Finalmente llegó el momento para los habitantes de Los Pericos, en poder tener una comunicación más efectiva hacia colonias del norte de la ciudad. Consiste en poder rehabilitar el bordo Santa Elena, que está al oriente de nuestra ciudad, y es poder tener tres senderos, uno en lo que es el mismo bordo, el poderlo consolidar, y serán dos senderos en la parte norte y en la parte sur. Vamos a sanear todo lo que es el vaso que tenemos, y bueno, pues darle sobre todo seguridad a la gente. Estamos rescatando este importante lugar de espacios públicos. ¿La SCT tiene algo que ver? Sí, claro que sí. La SCT va a construir un puente vehicular, en donde va a tener un costo aproximadamente de 40 millones de pesos. Por parte de nosotros tenemos una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos. Este bordo por donde se concentra agua, dejará de ser un peligro letal para quien camine por aquí a cualquier hora del día. De hecho, aquí hace poquito apuñalaron a un muchacho para quitarle su celular. Se define con varias alternativas para comunicar a la población, y el otro para regenerar este lugar en condiciones lamentables. Esta demarcación se ubica en los límites entre el asentamiento Los Pericos y el fraccionamiento Los Miradores, e incluso ya se planea dotarlos de un centro de salud. Para este proyecto el gobierno tiene un presupuesto de alrededor de 60 millones de pesos a invertirse para la obra e iniciarse en este 2016 y terminarse en marzo del 2017. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.